Hola, hoy les voy a enseñar a hacer esta grulla de papel inflable, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos y lo primero sería marcar una diagonal justo así y ahora voy a llevar de este punto hacia el punto de acá bien, luego de tener esto voy a agarrar este pedazo de papel, la parte de arriba y voy a ahuecar bien, después de haberlo ahuecado lo que voy a hacer es llevar de este punto hacia el punto de acá, o sea, presiono por acá arriba de esta forma, justo así y luego marcamos este lado y el lado de acá bien, giramos y repetimos, pero en este caso vamos a usarlo de derecha a izquierda así que lo levantamos bien ahuecamos y como ya saben, voy a llevar desde este punto hacia el punto de acá así que presiono de esta forma justo así y marco bien bien, luego de tener esto voy a agarrar esta punta y lo voy a llevar hasta el punto de acá justo así giro y repito llevo la punta de abajo hacia arriba bien luego de tener esto lo que vamos a hacer es llevar de estos dos lados hacia la línea central lo agarro de esta forma y llevo hacia el lado de acá justo ahí y marco hago lo mismo por acá bien marcado giramos y vamos a repetir los mismos pasos llevar de estos dos lados hacia la línea que tenemos por acá marcamos listo bien, luego de tener esto lo que vamos a hacer es abrirlo por este lado voy a aplanar así y lo vamos a levantar justo así y como ven el límite sería este hasta ahí queda el papel y lo vamos a levantar a esa altura no más y lo que voy a hacer es meterlo y luego lo cierro bien como ven la punta no se ha quedado en ese punto no mirando hacia arriba pero yo voy a hacer que de este lado coincida con el lado de acá así que yo voy a jalar de esta forma hasta que me coincida bien y si se dan cuenta se abre de esta forma justo así entonces vamos a ir presionando presionando y marcamos bien nos quedaría de esta forma voy a hacer lo mismo por acá abro a plano levanto hacia arriba y lo cierro en este caso nos ha ido un poco de fuera así que vamos a agarrar por acá y esto lo vamos a tratar de meter o sea lo metemos de esta forma que coincidan y luego esto presionamos lo marcamos bien y ahora por la línea que tenemos por acá voy a bajar esto o sea esta pestaña justo por esa línea doblamos bien marcado giramos y hago lo mismo por la línea de acá este triangulito lo bajo bien y ya por último porque falta poco vamos a hacer la cabeza así que podemos elegir cualquiera de los dos porque son iguales así que voy a elegir esto vamos a hacer vamos a hacerlo de esta forma miren primero aplanamos o sea lo tenemos así ahuecamos un poco aplanamos y bajo así un poquito bajo y lo cierro tal vez ahorita no se note muy bien la cabeza pero a la hora de inflarlo esto se va a abrir y se va a notar más el cuello la cabeza y la cola ya y lo que van a hacer por donde lo van a inflar es por el huequisillo que tiene acá la grulla ya así que una pequeña pausa y lo traigo inflado bien ya lo infle un poco y ahora tal vez les quede de esta forma así que para arreglarlo van a hacer justo esto ya miren van a agarrar por acá y lo van a jalar así para los costados y como ven tiene más forma ¿cierto? bueno gracias por ver este video como ven ya está terminado y no olviden en suscribirse y dejarle su like no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse